Música Ha cumplido 10 años y que cubre un espacio que no estaba cubierto por las escuelas o ni siquiera por la escuela oficial de arte dramático que no llega hasta crear espectáculos o crear compañía o crear trabajo más allá de los compañeros de clase. Música 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 Estas y otras noticias son las que les contamos a continuación. Comenzamos. Música Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al Tiempo para la actualidad más cercana aquí en Telebilbao con este diario local de hoy miércoles 3 de julio. El Ayuntamiento de Bilbao va a invertir 2 millones de euros en la construcción de Garabia en Zorrozaurre cuya licitación se tramitará en paralelo a la modificación del plan especial de Zorrozaurre. El nuevo proyecto pasa por la construcción de un nuevo edificio adaptado a la parcela disponible de tal forma que el nuevo Garabia se sitúe como mínimo a 5 metros de las viviendas existentes. Precisamente esta, la de la separación de las fachadas, fue una de las cuestiones que imposibilitó la ejecución de este primer proyecto planteado por el consistorio el mandato pasado. El Ayuntamiento llegó a iniciar los trabajos de rehabilitación de Garabia a finales de 2021, pero pronto quedó de manifiesto que no era posible ya que la construcción que albergaba el teatro carecía totalmente de cimentación y por tanto era necesario su derribo y posterior construcción. Como decimos, Garabia será un futuro teatro colindante a la instalación de Pabellón 6. Estamos muy contentos, así de entrada, porque era una cosa muy esperada, porque el proyecto no de Pabellón en general, sino especialmente de la Compañía Joven, es un poco el ojito derecho de nuestro equipo de trabajo. Es una idea que va a cumplir diez años y que cubre un espacio que no estaba cubierto por las escuelas o ni siquiera por la escuela oficial de arte dramático, que no llega hasta crear espectáculos o crear compañía o crear trabajo más allá de los compañeros de clase. Sí. Venimos a tardar en adjudicar el contrato. Para final de año aproximadamente estaría adjudicado el contrato. Son ocho meses de ejecución de Garabia. El proyecto de Pabellón 6 lo tenemos ya trabajado. Podríamos solapar la licitación, la parte administrativa de licitación, con la previsión de final de la obra de Garabia, de tal manera que en el segundo semestre del año que viene pudiéramos iniciar las obras de Pabellón 6 y todavía no estoy en condiciones de decir cuántos meses nos llevaría la segunda fase. El Ayuntamiento de Bilbao destinará casi un millón de euros a la ejecución de un nuevo ascensor público entre las calles Fica e Iturribide. El consistorio abordará esta obra con el fin de propiciar un itinerario accesible entre las zonas inferior y superior de esta zona del barrio de Santuchú a través de un elemento mecánico que se ubicará exactamente en la plaza ubicada entre los portales 121 de la calle Iturribide y el 61 de la calle Fica. Se trata de una zona con fuerte desnivel resuelto a día de hoy a través de una serie de escaleras. Este nuevo elemento mecánico salvará un desnivel de 9,81 metros, dispondrá de dos paradas y se materializará mediante núcleo vertical con estructura metálica recubierto de vidrio laminado. Tendrá capacidad para 13 personas. El ámbito inferior será renovado por completo eliminando el doble nivel existente y generando una única plataforma. Este entorno dispondrá de dos nuevos parterras de flores de temporada. Vizcay avanza en la personalización de los cuidados con 476 plazas funcionando en unidades convivenciales y más de 900 en proceso. La diputada general Elisabeth Echanove ha visitado las dos primeras unidades convivenciales que están funcionando ya en la residencia de Leyoa. Cada una cuenta con capacidad para 22 personas y las obras de la futura unidad sociosanitaria de 25 plazas que albergará la primera planta de este edificio adscrito al Instituto Foral de Asistencia Social. Las dos unidades convivenciales ya en marcha, de las seis con las que contará Leyoa, son independientes y están en la cuarta planta de este edificio. Cuentan con 20 habitaciones y disponen de zonas comunes de convivencia, zona de estancia con cocina doméstica abierta e integrada a la zona de comedor y terraza. Cuando esta permanencia en el hogar no es posible, tenemos que dar una respuesta también para que puedan vivir como en casa. Y ahí nuestro impulso al modelo de cuidados centrados en la persona a través de las unidades convivenciales en las residencias. Proyectos para personas, para cuidar a las personas como ellas quieran, necesitan y decidan. En casa y si no es posible, como en casa. Transformando las residencias a escala humana y cambiando la mirada hacia los cuidados. En estos momentos son con 1.400 plazas con ubicación concreta que señalan ya la transformación real de la red de Vizcaya. Ayer ya les avanzamos la proximidad de las fiestas de Baracaldo, los cármenes que comenzarán el próximo 13 de julio y hoy les informamos de las medidas que al igual que otros años el consistorio pone en marcha para evitar agresiones sexistas. Así, además de exposiciones, tendremos en marcha el protocolo de actuación para el que se ha dado información y formación a diversos colectivos que son parte activa de las fiestas, como comercios, policía, locales de hostelería y el recinto de Chosnas. La puesta en marcha del punto Lila, en el que se ofrece todo tipo de información, así como los teléfonos necesarios y la aplicación móvil que permite lanzar una llamada mediante el botón de pánico a la policía municipal, trasladando la información de la ubicación de la víctima. El proyecto de Baracaldo cuenta con una guía completa sobre cómo realizar la primera atención a una persona que haya sufrido una agresión de este tipo, creada a través de la formación impartida por el ayuntamiento a los diferentes agentes presentes en el recinto festivo, como la comisión de fiestas, el comercio, la hostelería y la policía local. Esa formación se ha extendido también a los grupos que trabajan en la zona infantil y la zona juvenil de fiestas, así como el resto de los grupos que forman la comisión municipal de fiestas. Las fiestas volverán a contar con el recinto festivo del punto Lila, como todos los años, un espacio de referencia en el que poder informarse y formarse sobre la violencia machista, sus tipos, sus consecuencias, etc. El punto Lila se abrirá el próximo sábado 13 de julio y está dirigido un año más por Arguitan, centro asesor de la mujer de Baracaldo. Y se trata de una aplicación gratuita que ponemos a disposición de nuestras vecinas para que puedan tener a la policía municipal cerca si se sienten incómodas, inseguras o sufren algún tipo de agresión machista. La app está disponible tanto en Android como para iOS y permite conectarse directamente con la policía pulsando el botón morado que aparece en la batalla, el botón del pánico. Cuando se pulsa el botón, una alerta sale en las pantallas de los agentes de servicio y ahí se muestra la ubicación y de esta manera pueden ponerse en contacto con la víctima y pueden acudir en su ayuda. El artista Manu Muniaterriandico Eche ha presentado la instalación realizada por y para la fachada de Azcuna Centroa, una exposición que recoge elementos pictóricos y escultóricos y que lleva por nombre Escola Navicolare di Traiano y cuya intención es buscar la interacción de las personas con este nuevo espacio. Luis. Propusieron trabajar aquí mirando atrás a la experiencia de Roma. En Roma ya era, por mi parte, una apertura con una especie de experimentación en otros ámbitos que yo no trabajaba. La propia estancia y la colaboración con mis compañeros dio, diríamos, como tres caminos. La gigantomaquia, las estructuras que surgieron allá y me encontré con los suelos de Ostea Antica que ya para entonces estaba trabajando sobre geometría. Esos tres caminos, la idea era convertir esto en una especie de estudio. Yo pensaba trabajar 15 días, 20 días aquí y acondicionar los formatos y el material al lugar, pero ya sabéis que en los últimos 15 días no ha parado de llover. Y ha sido un poco una pelea con el tiempo y el lugar que creo que las piezas también van a tener que hacer porque parte de ellas es que vayan, no sé si determinándose, pero sí recogiendo el paso del tiempo, del sol y del agua. Y es un experimento. Como el Fueblo de Roma, esto sigue siendo parte de aquella línea. Las obras no creo que están finalizadas, sino que son parte de aquella experimentación que sigue. Me parece que las dejo bastante abiertas porque todavía no están hechas y es como una especie de un open studio o una cosa así. El artista Martín del Busto ha presentado en Itchers Museum Fliets, una exposición que recoge una selección de 30 obras, incluida una pieza audiovisual de un proyecto basado en la historia industrial de Vizcaya y en su impacto en el paisaje vasco. La muestra del fotógrafo Ghecho Terras presenta una serie de obras que abordan este fenómeno geológico y propone varias similitudes con el pasado metalúrgico de Vizcaya a través de diferentes técnicas de impresión sobre metal o papel sin recubrimiento. El ejercicio de este proyecto ha sido un poco como encontrar a través de materiales como el hierro caminos para trazar estas similitudes. Entonces utilizo diferentes técnicas de impresión como impresión sobre papel sin recubrimiento para hacer referencia a la fundición, por ejemplo, o impresión con rayos ultravioleta para respetar un poco el material que luego os enseñaré las piezas de aluminio. Y sí, un poco también es un homenaje al paisaje con el que he crecido y que también surge un poco de echarlo de menos. Como quizás he estado varios años trabajando en la fotografía, ahondando diferentes temas y tal y es verdad que hace unos años cuando estaba en Londres y echaba de menos Bilbao, pues quise un poco investigar pues de dónde viene toda esta historia, todo este paisaje y quizás intentando respetar al máximo toda la historia a través de los materiales. Entonces quizás es verdad que la fotografía muchas veces se entiende como un medio un poco, digamos, poco dúctil y quizás mi intención era usar técnicas que pudiesen crear abstracciones o hay gente que me dice oye pues parecen pinturas, por ejemplo. Entonces cada vez que me dicen eso pues me alegra, ¿no? Porque es verdad que la foto suele ser una cosa como la realidad, lo que es y quizás aquí encontramos cosas que no sabes muy bien si es una roca, si es un metal oxidado. Entonces me interesa también mostrar eso. La Guardia Civil en el marco de la operación Acracia Accipie ha detenido a siete personas como presunto autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y receptación. Han sido intervenidos cerca de tres kilos de marihuana, joyas, cartuchos de arma corta y numerosos terminales móviles en las entradas y registros practicados en las localidades de Baracaldo, Beasain e Irún. Estos perpetraban robos de diversa índole, asaltaban almacenes de alimentos para apoderarse de gran cantidad de productos, también realizaban alunizajes en gasolineras y pequeños comercios para forzar las cajas registradoras o máquinas tragaperras y allanaban viviendas. En ocasiones utilizaban la violencia si se encontraban los moradores, se apropiaban de joyas u otros objetos de valor e incluso armas de fuego pertenecientes a cazadores. Para cometer estos atracos utilizaban vehículos previamente sustraídos. Y la banda mexicana Maná actuaba este pasado sábado en el bec ante más de 15.000 fans y sus componentes aprovecharon este concierto para realizar una visita por Bilbao, acercarse hasta el Google Game y cómo no compartir momentos con algunos de sus fans, todo ello documentado de los vídeos que han subido los propios artistas a sus redes sociales. Estamos a Bilbao, hay mucha expectativa, mucha, mucha expectativa aquí en el pueblo vasco, estamos muy contentos y estamos atrás de nosotros está el Museo Guggenheim y el perrito de Jeff Koontz, vean nomás, hermosísimo. Acá atrás tenemos ya el museo que está recubierto de titanio, están emulando un barco, creador de esta obra se llama Frank Getty, que también hay en otras partes del mundo los museos estos. El museo Guggenheim y el museo Guggenheim. Pues pasamos a continuación a conocer el pronóstico del tiempo para mañana jueves en Vizcaya. Mañana tendremos brumas y nieblas matinales con cielos poco nubosos o totalmente despejados. Viento del oeste-noroeste flojo con intervalos moderados. Las temperaturas sin cambios con máximas de 21 grados y mínimas de 12. Hasta aquí el tiempo para la actualidad de nuestro entorno más cercano. Gracias, como siempre, por la atención que nos prestan. Disfruten de lo que aún nos queda de miércoles. Agur, Tesquerricasco. En Vizcaya Bus trabajamos por un transporte de calidad que cuida el medioambiente con vehículos menos contaminantes y más silenciosos. Vizcaya Bus, avanzamos contigo.